Lectura del Santo Evangelio Lucas capítulo 21, versículos 29 al 33 En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios se acerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo eso se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué alegría saludarlos en este día tan especial! Hoy, viernes 29 de noviembre de 2024, cerramos juntos un mes más compartiendo y reflexionando sobre el Evangelio. Gracias de todo corazón a quienes nos han acompañado a lo largo de este mes, día con día, buscando entender más profundamente el mensaje que Jesús nos deja. Hemos caminado juntos, no solo leyendo las Escrituras, sino también buscando maneras de llevarlas a nuestra vida cotidiana con esperanza y con fe. En este último Evangelio del mes encontramos un mensaje lleno de sabiduría y de promesas que nos invita a observar la creación con ojos atentos y a descubrir en ella las señales de la presencia y las enseñanzas de Dios. El Evangelio de hoy corresponde al capítulo 21, versículos 29 a 33 del Evangelio según San Lucas. Jesús nos comparte una breve pero significativa parábola sobre la higuera y los demás árboles. Este texto está lleno de simbolismo y nos invita a reflexionar sobre cómo Dios nos habla constantemente a través de su creación, a través de los ciclos de la naturaleza y los cambios de las estaciones. En nuestro video, hemos creado un dibujo que representa a un grupo de personas observando con especial admiración un gran árbol de higuera lleno de frutos. Este dibujo no solo busca ilustrar la escena que Jesús nos describe, sino también ayudarnos a comprender el profundo mensaje que encierra. Pensemos por un momento en la higuera. Es un árbol mencionado varias veces en las Escrituras y no por casualidad. La higuera es un símbolo de fecundidad, de vida y también de la relación entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a la higuera como un signo de prosperidad y de bendición. En el libro de Oseas se dice Yo lo amé como a una vid frondosa, lo cuidé como a una higuera en flor. Oseas capítulo 9, versículo 10 Sin embargo, también se utiliza como símbolo de advertencia, como en el pasaje en el que Jesús maldice a la higuera que no da frutos. Mateo capítulo 21, versículo 19 En ambos casos, la higuera nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos atentos a las señales de Dios en nuestra vida? El dibujo de hoy nos muestra a un grupo de personas que contemplan con admiración una higuera cargada de frutos. Esta imagen nos invita a detenernos y a observar. En nuestro día a día, muchas veces pasamos por alto las maravillas de la creación. Estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones y nuestras tareas, que no nos damos cuenta de los signos que Dios nos da a través de lo que nos rodea. Jesús nos dice Este sencillo ejemplo de la naturaleza nos recuerda que todo tiene su tiempo y que Dios, en su infinita sabiduría, ha dispuesto un orden perfecto en su creación. Así como sabemos que el verano está cerca al ver brotar las hojas de los árboles, también debemos estar atentos a las señales de su reino en nuestra vida. Pero, ¿qué significa estar atentos a las señales del reino? Muchas veces esperamos que las señales sean espectaculares, milagrosas, evidentes. Sin embargo, Dios se manifiesta de maneras sutiles, en pequeños detalles que, si no estamos atentos, podemos pasar por alto. Puede ser un acto de bondad inesperado, una palabra de aliento en un momento difícil, o incluso el simple hecho de ver un árbol cargado de frutos, como en el dibujo de hoy. Dios nos habla constantemente, pero depende de nosotros detenernos a escuchar y observar. Jesús continúa diciendo, Aquí encontramos una invitación a vivir con esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, de cambios y de desafíos, es fácil caer en el desánimo. Pero Jesús nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, el reino de Dios está cerca. Su reino no es algo lejano o abstracto, es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora, cuando vivimos según sus enseñanzas, cuando damos frutos de amor, de justicia y de paz. El dicho popular dice, No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Esta frase nos invita a recordar que todo tiene un tiempo, y que después de las pruebas siempre llega un tiempo de alivio. De la misma manera, el Evangelio nos asegura que las dificultades de este mundo no son eternas. Jesús nos promete que su reino llegará y que su palabra no pasará. Esto nos da la fuerza para perseverar, para no rendirnos, sabiendo que nuestras luchas tienen un propósito y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. El Salmo 1 nos ofrece una hermosa imagen de quienes viven según la palabra de Dios. Son como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y sus hojas nunca se marchitan. Este Salmo nos recuerda que, al igual que la higuera del Evangelio de hoy, nosotros también estamos llamados a dar frutos. Pero para ello, necesitamos estar plantados junto al río. Es decir, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, de la oración y de la comunidad. Solo así podremos resistir las tormentas de la vida y florecer en el momento oportuno. Jesús concluye este pasaje con una afirmación poderosa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la permanencia de la palabra de Dios frente a la transitoriedad de las cosas terrenales. En un mundo donde todo parece cambiar rápidamente, donde nada parece ser seguro, la palabra de Dios es un ancla firme que nos sostiene. Su mensaje de amor, de esperanza y de salvación es eterno. Y no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, siempre podemos confiar en sus promesas. El dibujo de la higuera cargada de frutos también nos invita a pensar en la abundancia. En nuestra vida espiritual, estamos llamados a dar frutos abundantes, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Como dice el refrán, El árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Este dicho nos recuerda que, cuando vivimos según los valores del Evangelio, podemos enfrentar críticas, incomprensiones o incluso persecuciones. Pero no debemos desanimarnos porque estos frutos que damos son un testimonio vivo del reino de Dios. En este fin de mes, es un buen momento para hacer un balance de nuestro propio árbol. ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos nutriendo nuestra relación con Dios? ¿Estamos atentos a las señales que Él nos da? Tal vez haya áreas de nuestra vida que necesitan ser podadas, como un árbol que necesita ser limpiado para crecer con más fuerza. Tal vez haya frutos que estamos llamados a compartir con quienes nos rodean. Sea cual sea nuestra situación, este Evangelio nos invita a confiar en el tiempo de Dios y a recordar que, mientras permanezcamos en Él, siempre tendremos la oportunidad de florecer. En el libro de Eclesiastes, se nos dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este pasaje resuena con el mensaje del Evangelio de hoy. Al igual que la higuera, nuestras vidas tienen estaciones. Habrá tiempos de siembra, tiempos de crecimiento y tiempos de cosecha. Habrá momentos de alegría y momentos de prueba, pero en cada una de estas etapas, Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos. Cerramos este mes con gratitud, sabiendo que hemos caminado juntos, acompañados por la palabra de Dios. El dibujo de la higuera nos deja una imagen poderosa para meditar, un árbol lleno de vida, de frutos, que los invita a confiar en el tiempo de Dios y a buscar siempre su reino. Que esta reflexión nos inspire a seguir creciendo en nuestra fe, a seguir dando frutos y a vivir con esperanza, sabiendo que el reino de Dios está cerca y que su palabra nunca pasará. Gracias por acompañarnos a lo largo de este mes y que Dios los bendiga abundantemente. Bendecido fin de semana y bendecido fin de mes, les desea con mucho cariño, este es su canal de oración, el Santo Rosario de hoy.